Fumando vamos a casa, cultivando hui, quemando buena ganja Esta es la alianza, rasta, huar y avanza, caminando a sayonara y a nai no descansa Fumando vamos a casa, cultivando amor, cosecha, arreceranza Esta es la alianza, rasta, huar y avanza Caminando a sayonara y a nai no descansa Temprano por la mañana, buscas y asalmas al toque La vida nos entrega, luego a trabajar La tierra, nuestra siembra que espera Trabajo que ya prospera, para que no más se libera De lo que es esperada Acomio de este sistema, de rollo que demenena Quiero cuidar mi tierra y así yo juro Viste el asco para un cuento sagrado Y un voto más elevado Se debe de ser mi sagrado Tenerlo a por el alma El fruto real que me llevó a la conexión total Vivo en desacuerdo con Babilón Si no me va mal Se me enseñó a decir las cosas por su nombre Y eso es lo que hago Si tú sabes que hago ya lo que hago Paso en manos siempre Me pregunto a la gente que siente Ponen caras cuando la ganja se prende Escribación del ser consecuente Es con la atención del ser supremo Ganjas para el cuerpo, ambos lo sabemos Cuando vamos a casa Cultivando hui, quemando buena ganja Esta es la alianza Hasta jugar y avanza Caminando a sayonayana y no descansa Y en congregación transparente somos yo y yo en el corazón Dos mentes en acción Nos quedamos en la zona de la intención Libera tu alma Solo de ti debes encontrar la calma Respeta la ganja La ignorancia es tanta Como en el piso las palabras Marihuana es una planta Por el único que fue creada El mismo que te creó Y solo hay para que tu mediación sea elevada Esencia de destino en la llama sagrada En raya naiva plasmada El mundo es demasiado llevada Me pongo cultivo a la tierra Y vengo cultivo a tu templo Tu corazón con las manos trabajando para el creador Quien perdona el error Quien te da la salvación Hay desde la tierra y es nuestro creador Espera cristiana Madre de la creación Rey alfa, reina, omega eterna Es su bendición El amor Eterno, el amor Eterno, el amor Eterno, el amor Ya no, ya no Cuando vamos a casa Cultivando, cuidando, cuidando buena ganja Esta desalianza Hasta jugar y avanza Caminando a sayona Y en ahí no descansa Fumando, vamos a casa Cultivando amor Cosechar esperanza Esta desalianza Hasta jugar y avanza Caminando a sayona Y en ahí no descansa Y en ahí no descansa Sabi que no descansa Esta desalianza